Juan Manuel DJ Aguila Esta noche saldré a emborracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor, por lo que fuimos Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompe y si quiero curarme Esta herida mortal no para de saludarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero, sirvo otro tequila que quita mi herida Ay, 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 amor, amor Porque me dejaste Ya no podré volver a enamorarme Sé que puedo mentir y fingir pero no enamorarme Y aunque tengas otro amor nunca vas a olvidarme Porque tu boca mordió la pasión al dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompe y si quiero curarme Esta herida mortal no para de saludarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero, sirvo otro tequila que quita mi herida Ay, 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 amor, amor Porque me dejaste Música Y no para, no para este ritmo Tú dices que me quieres pero eso es mentira Hay más otras mujeres todas son más lindas Tú dices que me quieres pero eso es mentira Hay más otras mujeres todas son más lindas Porque si me quisieras no me trataras mal Ni tampoco incumplieras en nuestro humilde hogar Porque si me quisieras no me trataras mal Ni tampoco incumplieras en nuestro humilde hogar Convéncete Rosita, yo digo la verdad No llores muñequita, vamos a platicar Convéncete Rosita, yo digo la verdad No llores muñequita, vamos a platicar Yo si te quiero a ti, tu no me quieres a mi ¿Por qué te portas así, mi capullo de Adelín? Yo si te quiero a ti, tu no me quieres a mi ¿Por qué te portas así, mi capullo de Adelín? La novio que yo tengo, mi amigo Se aprieta y se me hace del rogar Llevamos ya tres años de novio Y ni siquiera la puedo yo abrazar A todo un seno y me desespera No quiere que me le cerque pana Y si le quiero dar un besito Me avienta y me da una cacheta Y me dice así Ságate, en eso si no quedamos Porque hoy ahorita quieres beso Al rato quieres meter mano Ságate, en eso si no quedamos Yo te daré lo que tú quieres Pero primero nos casamos Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailando si se siente divertido Porque si juntamos los cachetes Si juntamos los pechitos Si movemos el ombligo Moviando si se siente de lo lindo Bailando si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos cachete con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta jugar todos los seguimos Y que tal si salimos todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello Lo de ella con lo de ella Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos Y que tal si salimos todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello Lo de ella con lo de ella Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos Vete mi amorcito, yo sé que te gusta bailar, jala Esto es nueva moda y a todos les gusta bailar, jala Yo yo sé que a nadie le gusta bailar y bailar pegado Ahora todo el mundo prefiere bailar y bailar jala Se da un pasito pa' un lado, moviéndose un suavecito Un pasito pa'l otro lado, pero otro columbiadito Me gusta bailar jala con aquel, porque se mueve muy bien Y me gusta bailar jala con Irene, porque le gusta también Y me gusta bailar jala con María, porque se mueve bonito Y me gusta bailar jala con Diana, porque el jala es más bonito Prepárate cariño porque yo soy un profesional en el amor Prepárate cariño y ya verás, las cosas que conmigo aprenderás Prepárate cariño porque yo soy un profesional en el amor Prepárate cariño y ya verás, las cosas que conmigo aprenderás Aguila con sabor, Juan Manuel T.J. Tengo a mi neira metida en la cabeza, este amor difícil con mi vida va a acabar Déjate mi neira conquistar de ti, que yo soy el hombre que te hará feliz Déjate mi neira no me busques más, como yo te quiero nadie te querrá Déjate mi amor, que te haga todo, pero con cariño Y no para, no para este ritmo Águila Yo tengo una rosita que es toda mi adoración, que es toda mi vida, es el sueño de mi amor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancia de arrebol Si fuera jardinero para regar tu taño, colmarte de cariño y flor de mi corazón Oye, bebanito ¿Cómo suena ese acordeón de Don Vicente? Báilalo 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 Quien bien baila, el que lo goza, quien lo goza, quien bien baila Si baila la cubia colombiana Oye, hermanito Báilalo Óyeme compadre Déjame entrar por favor ¡Que me estoy mojando! Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando El agua ardiente que ya está muy poco Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando El agua ardiente que ya está muy poco Ábreme la puerta, mi negra ¡Que me estoy mojando! Ábreme la puerta, mi negra ¡Que me estoy mojando! Ya no aguanto más este aguacero ¡Me estoy congelando! Ya no aguanto más este aguacero ¡Me estoy congelando! ¡Hace frío, mi amor, afuera! ¡Me estoy congelando! Ya no aguanto más este aguacero Juan Manuel DJ Aguila Si yo ya no te intereso, me aparto de ti cariño Pero no me sigas dando linda, ese cariño fingido Si yo ya no te intereso, y poca cosa en ti soy De que no se hacen las cosas cariño, te concedo la razón Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar Que por no saberlo a tiempo, que es muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar Que por no saberlo a tiempo, que es muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso, ya no existo para eso Si yo ya no te intereso, yo no quiero ser un necio Un cariño verdadero solamente es lo que quiero sin ninguna condición Un cariño verdadero solamente es lo que quiero sin ninguna condición Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar Que por no saberlo a tiempo, que es muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar Que por no saberlo a tiempo, que es muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar Un cariño verdadero solamente es lo que quiero sin ninguna condición Un cariño verdadero solamente es lo que quiero sin ninguna condición Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar Que por no saberlo a tiempo, que es muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar Que por no saberlo a tiempo, que es muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar Un cariño verdadero solamente es lo que quiero sin ninguna condición Un cariño verdadero solamente es lo que quiero sin ninguna condición Un cariño verdadero solamente es lo que quiero sin ninguna condición Un cariño verdadero solamente es lo que quiero sin ninguna condición Beber y beber, sírvame un trago, señor cantinero Que tengo una pena y yo quiero beber, beber y beber No importa que lloren cuando me emborrachen Pero yo esta noche olvido a esa mujer No crean que me rago si me ven llorando Por esa malvada que lejos se fue Les juro mis cuates que yo soy parejo Borracho y llorando yo la olvidaré Con mucho cariño para todos los amigos del Grupo Águila Que le gusta beber y beber Ándale compadre Ándale compadre Culpa de aquella mujer traicionera Que se fue con otro y burlo mi querer Beber y beber Beber y beber Tú has herido mi alma, mujer traicionera Y para olvidarte tengo que beber No crean que me rago si me ven llorando Por esa malvada que lejos se fue Les juro mis cuates que yo soy parejo Borracho y llorando yo la olvidaré Música Música